La Asociación Española del Perro Pastor Garafiano La Asociación Española del Perro Pastor Garafiano ha conseguido su reto 100% Pastor Garafiano y congregando en Punta Llana a 105 animales de esta raza establecer un reco mundial con el que se pretende potenciar a esta especie autóctona. La marca será registrada en el libro Guinness a congregar a este importante número de ejemplares de esta raza y promocionar su protección. Estamos muy contentos, una asistencia maravillosa de ejemplares de perro pastor garafiano, podemos ver todos los tipos de perro desde el grajo, el más oscuro hasta el más clarito, lo que se denomina barquillo y la verdad que la respuesta estamos desbordados, un poco desbordados aquí para este reto y como siempre, insistir, cuidado con los cruces de los perros pastores garafianos hay que cuidar la raza, las características están muy definidas del perro y si se cruza con otras razas se va degenerando y se va perdiendo ese estándar reconocido por la Real Sociedad Canina. Con el reto 100% Pastor Garafiano, se pretende dar a conocer la raza y continuar con los actos que anualmente se siguen celebrando para conseguir este objetivo. En la organización han colaborado los ayuntamientos de Garafí y Punta Llana y el Cabildo Insular con la Asociación Española del Perro Pastor Garafiano. Una de las ideas fundamentales, vamos a decirlo con claridad, el reto es una excusa, una excusa positiva para poder hablar entre todos los que estamos aquí, poder comunicar el interés por la raza, por cuidar la raza y entonces estos eventos nos permiten, hay mucha gente que se queda sorprendida de los colores por ejemplo, pues nos permite aprender un poquito más como es este perro, lo noble que es en cuanto a carácter y como digo, cuidar mucho la raza. El Pastor Garafiano fue reconocido como raza oficialmente por la Real Sociedad Canina de España en 2003. Desde sus orígenes ha estado ligado al pastoreo, actividad para la que muestra especial aptitud, aunque en la actualidad ha cobrado gran importancia como animal de compañía. La Real Sociedad Canina de España